te lo cantamos noticiero backbony realiza denuncia a través de el apagón recientemente el puertorriqueño llamó la atención con un vídeo que más que un videoclip tradicional es un corto documental de denuncias sobre lo que se vive actualmente en puerto rico colombia dice presente en los latín grammy este año 21 artistas colombianos hacen parte de la lista de nominados al latín grammy entre ellos destacan farina shakira carol y camilo carlos vives sebastián yatra y jan carlos centeno la premiación será el 17 de noviembre en las vegas marco antonio solí será homenajeado en los grammy el cantautor mexicano recibirá el galardón especial en una ceremonia privada en las vegas además tendrá un segmento durante la gala televisiva de los premios latín grammy a camilo casi lo sacan de su propio concierto el colombiano compartió en sus redes sociales la increíble anécdota al parecer mientras se dirigía al camerino en uno de sus conciertos un guarda lo retuvo y al no tener escarapela casi lo saca del recinto tras varios minutos el cantante fue salvado del apuro harry style se presentaría en el campín la alcaldesa de bogotá claudia lópez solicitó a la di mayor aplazar por una semana las finales del fútbol profesional colombiano y así prestar el estadio para la presentación del británico esto tras del desastre en logística del concierto de dualipa en el salitre mágico te lo cantamos noticiero yo yo Gracias.